De lo que platicaremos ahora es de una herramienta muy muy versátil no solo para organizar concursos de matemáticas sino en general para la educación a distancia, es una plataforma en línea creada exactamente para eso y se llama Moodle Moodle, ahora hay una cosa importante con respecto a Moodle y es que Moodle no es como otras de las herramientas que hemos visto antes por ejemplo no es como Facebook que uno se mete a www.facebook.com, abres una cuenta y es muy sencillo abrir un grupo o no es como Overleaf que abres una cuenta y es muy sencillo crear un pdf lo que sucede con Moodle es que Moodle no es una página, Moodle es una aplicación y Moodle no ofrece el servicio de esa aplicación desde su página entonces que es lo que sucede con Moodle que uno tiene que descargarlo y hay que instalarlo en un servidor propio y entonces ya de ahí se puede correr, eso suena un poco técnico y en realidad pues es relativamente técnico para la gente que sabe hacer esas cosas no es tan difícil pero bueno pues tampoco vamos a aprender a instalar cosas en servidores por esta razón me gustaría platicarles acerca de Moodle desde la versión que yo tengo corriendo en mi versión en mi servidor personal y desde ahora les abro la invitación a que si necesitan ustedes utilizar esta versión de Moodle que tengo instalada pues son bienvenidos a escribirme y a pedírmelo, claro siempre y cuando sea para esto de organizar Olimpiadas a nivel estatal y bueno pues por supuesto la invitación queda abierta tal vez para organizarlas después de la pandemia puede estar corriendo ahí su versión de Moodle o su curso de Moodle sin ningún problema bueno vamos a pasar a la pantalla Moodle se ve más o menos así cuando alguien entra a una aplicación de Moodle que en mi caso es moodle.necomad.com pues lo que sucede es que aquí aparece una pantalla en la que aparece uno o varios cursos ahorita únicamente aparece un curso dentro de mi aplicación de Moodle porque es el único que he hecho yo aquí aparezco, teacher Leonardo Martínez y es un curso que estoy preparando para profesores de bachillerato de la UNAM entonces bueno aquí aparece esta pantalla principal en donde todavía no hemos entrado como nada ni como profesores ni como estudiantes entonces vamos a ver cómo se vería si entramos como profesores voy a hablar un poco en términos de profesores y estudiantes pero igual puedo empezar en términos de entrenadores y de participantes en realidad pues el rol es muy parecido los profesores o el rol de profesor permite crear contenido permite establecer fechas, permite establecer límites de entrega mientras que el rol de estudiante es un rol que puede consultar todo el material que puede resolver los ejercicios, resolver los exámenes pero bueno no tiene los privilegios administrativos de un profesor entonces voy a entrar a este curso, voy a entrar en la versión de profesor aquí necesita también mi nombre de usuario y mi contraseña entonces ahí entro entonces esta es la página que está disponible para mí como profesor es muy parecida a la página que tienen los alumnos pero no tiene cosas como esto de configurar entonces vamos a echarle un ojo a algunas de las cosas que se pueden hacer en Moodle para que vean como la gran flexibilidad que tiene lo primero que me gustaría hacer es mostrarles algunas de las cosas que ya tengo preparadas y después me gustaría enseñarles que es muy fácil crear una nueva actividad como las que aquí aparecen entonces bueno, como pueden ver el curso está dividido pues primero tiene un título principal, una cierta imagen y después está dividido en secciones en la sección de introducción a heurísticas pues habla un poco acerca de heurísticas, etcétera pero bueno en cada una de las secciones se pueden poner actividades y estas actividades van desde puro texto que pueden leer los estudiantes desde subir videos que pueden importar desde YouTube hasta cosas como cuestionarios, como exámenes, como libros, imágenes incluso me parece que tiene herramientas para poner cosas de GeoGebra entonces vamos a ver cómo se ven algunas de estas actividades de la primera que quiero hablar es de esta que se llama la actividad libro si uno le pica a la actividad libro nos manda una nueva vista y en esta nueva vista hay contenido organizado por secciones a esto se refiere un libro entonces aquí por ejemplo en la sección 1 del libro pues viene la presentación del curso en este curso pues hablo, en esta sección hablo acerca de qué se trazan las heurísticas de qué es lo que se va a hacer en el curso aquí mismo se habla de los objetivos de aprendizaje del temario que vamos a cubrir de la forma en la que vamos a estar trabajando evaluación, en fin la actividad libro sirve entonces para digamos entrar mentalmente en una cosa que va a tener sus propias subsecciones ¿vale? entonces voy a regresar aquí a la parte de heurísticas entonces bueno esa es como la cosa número uno la actividad número dos que les voy a mostrar es un foro general de dudas un foro de dudas como funciona o un foro en general es que uno entra y cada usuario puede añadir temas de conversación como si fuera un foro o como si fuera una publicación de facebook por ejemplo entonces aquí se pueden agregar comentarios entonces yo puedo preguntar bueno este ¿qué les gustaría ver de conteo? entonces pues ya los chicos pueden responder o puedo preguntarles cosas también de bueno este ¿qué piensan de tal tema? o ¿qué material les gusta? entonces es precisamente para hacer un foro pero de una manera un poco más orientada entonces no es como un foro tan tan en general como los foros antiguos de internet como de los noventas en donde cada quien publica todo lo que quiere sino que más bien es un foro guiado en el cual el entrenador el delegado o el docente pues puede aquí poner cosas a discutir voy a regresar a heurísticas bueno también hay un foro de avisos que aquí puse pero la idea es la misma en este foro de avisos pues es nada más para irle dando avisos a los estudiantes se pueden dar avisos también a través de un sistema de mensajería se los voy a enseñar brevemente es un sistema como facebook messenger aquí tendría a todos los estudiantes de mi grupo y puedo decidir enviar mensajes solo a algunos de ellos o a un grupo selecto o a todos ellos entonces bueno es también otra de las cosas que tiene Moodle de manera automática la otra cosa que se puede hacer son exámenes entonces si aquí le pico en examen de identificación de heurísticas me da las instrucciones y la cosa con los exámenes es que son muy flexibles son muy flexibles y además se pueden restringir varias cosas bueno eso suena un poco contradictorio pero justamente las restricciones que se pueden poner es parte de la flexibilidad de la configuración del examen entonces se pueden hacer cosas como abrir el examen de cierta hora a cierta hora y que solo se pueda responder ahí se pueden poner cosas como que sea un examen de opción múltiple de columnas un examen de respuesta numérica que eso también es muy útil para selectivos de las primeras etapas y cuando un estudiante entra vería una cosa de este estilo aquí le voy a poner que quiero iniciar el intento entonces le sale una pantalla y en esta pantalla el estudiante va a estar trabajando ahora de aquí pues bueno esta es una de elegir columnas digamos que voy a poner aquí algunas respuestas arbitrarias ahí van varias cosas luego aquí hay una pregunta que es de falso verdadero la voy a contestar puedo ir a la siguiente página y ahí me vienen más preguntas entonces pues aquí puedo seguir respondiendo y respondiendo por supuesto se puede hacer también que se muestren todas las preguntas se puede hacer que se muestre solo unos subconjuntos se puede pedir que los estudiantes puedan regresar o no en fin casi cualquier cosa que se imaginen se puede otra cosa importante que aquí no he aprovechado pero que ya vi que sí se puede hacer es que se puede utilizar látex se acuerdan que hablábamos de látex cuando platicamos de Overleaf entonces se pueden poner fórmulas matemáticas de manera amigable aquí esta fórmula pues queda un poco fea pero si le pusiera sus símbolos de pesos entonces quedaría con exponentes con los paréntesis bien puestos y así sería bastante más bonito y entonces pues pueden hacer sus exámenes o ejercicios de manera muy muy profesional como pueden ver este es un examen que tiene cierto límite de tiempo pero que yo lo empecé a la hora que yo quería también pueden hacer uno que sea de duración ilimitada o que esté disponible solo durante un día en fin hay muchas opciones quizás una cosa que les gustaría comentar que me gustaría comentarles ahorita es que hay muchas opciones y que estas opciones nos van a permitir tal vez replicar lo que hacíamos por lo menos en términos de tiempo pero a lo mejor ahorita como trabajamos a distancia también es momento de pensar en nuevas dinámicas de examen a lo mejor el típico examen de olimpiadas es un examen de 20 preguntas de opción múltiple no lo sé, tres opciones que se hace durante tres horas de 9 a 12 pero puede que haya otras formas en las cuales podemos formar nuestras delegaciones tal vez no es necesario poner una restricción de tiempo tan estricta si se programa un examen que ponga algunas preguntas aleatorias cuidando las dificultades por supuesto tal vez lo que se quiere es más bien que los estudiantes respondan y que hagan demostraciones y en cuyo caso pues no importaría tanto que lo resuelvan en un tiempo específico sino se les puede dar un día y que trabajen para que tengan un proceso reflexivo más grande en fin, hay varias ideas digo, de momento se puede seguramente replicar lo que ustedes ya hacen pero bueno, es también una reflexión que me gustaría hacerles le voy a poner aquí que quiero terminar el intento porque pues no queremos que pasen los 20 minutos bueno, vamos a ponerle que lo quiero enviar ok, y lo que quiero hacer ahora es mostrarles otra bueno, antes de mostrarles otra cosa aquí el examen les da retroalimentación entonces eso también lo pueden hacer de hecho pueden decir que ya les dé la respuesta luego luego y pues así los chicos tienen una retroalimentación directa pero bueno, voy a regresar a la parte del curso siempre se puede navegar a través de los cursos con esta vara de acá entonces otra vez me voy a ir a introducción les voy a mostrar una última actividad que se llama actividad de tarea de lo que se trata es que aquí uno pone una cierta descripción de cosas que quiere que los concursantes o los estudiantes hagan por ejemplo, esta es una actividad en la cual estoy introduciendo la heurística de buscar un patrón entonces las instrucciones paso a paso son leer un documento, pdf que ahí subí, ver un video que está disponible en youtube y luego descargar una cierta lista de ejercicios para que los estudiantes los revisen y pues los puedan checar bueno, en este caso sería para los profesores de bachillerato y la particularidad de esta actividad tipo tarea es que hasta abajo viene en la vista para los participantes del curso un cuadrito en donde se puede subir archivos entonces pues ya que hacen el trabajo suben el archivo, le dan enviar y en el sistema queda registrado cuando está enviado y bueno, luego es muy fácil consultar todos estos documentos desde Moodle porque pues todo está centrado y no hay que buscar en correos cuando enviaron tal cosa y así aquí mismo dentro de Moodle también hay herramientas para déjenme regresar aquí al curso aquí mismo también hay herramientas para ¿cómo se dice? para evaluar automáticamente entonces cuando les conté de los exámenes de opción múltiple eso se puede evaluar automáticamente exámenes de respuesta numérica también todo eso se puede programar ahorita no me voy a meter mucho en los detalles pero nada más pues lo menciono como parte de las muchas cosas que se pueden hacer voy a nada más ponerles un poquito de la vista de configurar para que pues tengan un poquito en mente qué es el tipo de trabajo que se tiene que hacer si se animan a usar Moodle le voy a poner aquí activar edición básicamente lo que tendrían que hacer es configurar esta vista inicial aquí están las actividades que se van apareciendo y para agregar una actividad simplemente se pone este botón aquí vienen varios tipos de actividades hay encuestas, hay exámenes, hay foros ya hablamos de algunas pero hay muchas otras más aquí abajo se pueden subir archivos se pueden subir direcciones de internet páginas que sería como lo que vimos en el libro pero solo una página carpetas donde se puedan descargar más archivos por ejemplo a lo mejor tienen notas de entrenamiento que quieran que los chicos vean entonces también se puede hacer eso y bueno nada más como ejemplo déjenme tal vez poner que quiero hacer una página es algo muy sencillo pero bueno le voy a poner aquí aquí hay algunas indicaciones no le da agregar por supuesto mucho de esto es de explorarle y de ver de qué tanto o sea explotar y ser creativo en el uso de estos recursos pero bueno también hay algunas indicaciones por ahí entonces aquí en el nombre de la página puedo poner no sé estábamos hablando de la heurística de alguna cierta heurística entonces le voy a poner más aplicaciones de heurística heurística entonces a lo mejor aquí puedo ponerle a ver la heurística era buscar un patrón entonces a lo mejor aquí me gustaría en la descripción nada más poner hablamos de más cosas que se pueden hacer buscando un patrón como pueden ver tiene todo un editor se puede usar negritas, listas se pueden poner enlaces, imágenes, etcétera incluso se pueden grabar audios y bueno esa es sólo la descripción esto todavía no es el contenido de la página ya en la sección de contenido ahora sí le puedo poner aquí no sé, digo no voy a poner demasiadas cosas pero le voy a poner buscar un patrón también se puede usar entonces le voy a poner aquí en la industria para ver cómo se comportan ciertos mercados o también puedo poner en la investigación para ver qué técnicas llevarán a conocimiento bueno, en fin uno puede ponerle aquí todo lo que quiera y ya que está esto hay otras cosas para configurar también se pueden restringir accesos en términos de tiempos de grupos, etcétera se pueden... bueno, estas son cosas más como para educación se puede decir esta actividad qué tipo de competencias desarrolla esta competencia no es en términos de concursos sino en términos de habilidades, digamos y bueno, ya le puedo poner guardar cambios y mostrar y cuando le doy esto, pues justo Moodle todo esto lo guarda lo almacena en una base de datos de modo que cuando regreso aquí a buscar un patrón ya me aparece la aplicación bueno, ya me aparece página ahorita todo aparece con simbolitos porque estoy en el modo de edición pero me puedo ir a editar qué cosa... ah no, a configurar aquí le pongo desactivar edición y ya regreso de nuevo a la vista que es muy parecida a la que ven los estudiantes, los concursantes me voy a más aplicaciones de la heurística y aquí ya me aparece mi contenido buscar un patrón se puede usar para la industria y en la investigación entonces en general bueno, Moodle sirve para tener todo en un solo lugar en realidad aquí se podría tener o organizar todo el contenido de digamos, podría ser la base o el núcleo, el centro de operaciones de toda una olimpiada estatal aquí mismo se puede poner calendarios de cuándo va a ser cada selectivo calendarios de cuándo hay entrenamientos aquí se pueden poner enlaces por ejemplo a videos de YouTube que se hagan enlaces a PDFs que se hagan con Overleaf también se pueden poner enlaces a las páginas de Facebook o grupos de Facebook en donde pueda haber otro tipo de comunicación por supuesto también puede haber links a la página de olimpiada al blog de Leo puede haber un montón de cosas y aquí también pues está la parte de registro que esa es una de las cosas muy importantes puede que haya algunos estados que todavía necesiten hacer las primeras etapas en donde necesitan un mecanismo de registro si ya van a registrar a sus estudiantes de todas formas pues pueden registrarse de una vez a una plataforma como Moodle y bueno eso es muy útil porque pues en el futuro van a tener acceso a esta base de datos y poder consultar pues todas las calificaciones hay muchísimas cosas que no he mencionado porque tampoco es un video en el cual quisiera profundizar tantísimo déjenme pasarme de nuevo a la vista de donde estoy acá entonces hay muchas cosas de las cuales no he platicado porque pues eso o sea es súper flexible y hay muchísimas cosas que se puedan configurar y hay demasiadas herramientas como para tratar en un solo video pero de nuevo o sea les dejo la invitación a que piensen si esto les puede servir para sus procesos en que pues vean bueno el video la idea es que vean un poco qué tipo de cosas tiene ya que hayan pensado en cómo esto lo pueden incorporar a su proceso estatal pues les puedo echar la mano con abrir el curso con tal vez hacer las primeras actividades para que ya queden encaminados y pues que de ahí ya puedan organizar el resto de sus actividades por cuenta propia yo creo que Moodle es una de las cosas que vale la pena aprender mucho yo creo que en esta época que viene hacia el futuro cada vez debemos tener más opciones para aprendizaje a distancia esto nos permitirá llegar a públicos diferentes nos permitirá ahorrar en costos nos permitirá también pues bueno atender reemergencias como esta de la pandemia de COVID entonces pues se los dejo ahí como invitación y pues ahí pueden leer más en internet o preguntarme más cosas y bueno hasta aquí le dejamos para este video el siguiente es el último video en donde vamos a hablar acerca de Zoom es para tener videoconferencias con varias personas y ese también se puede utilizar para dar entrenamientos entonces bueno hasta aquí se queda el video nos vemos a la próxima chau chau